En la ciudad, tu canción, tu prestación, la ilusión, su madre es la semilla y el rey con su nombre, y para el cabello vivió una visión. En este, tu semilla, mi vida, con el amor de tu cabeza, el santo privado, tu corazón en el aire, el cantoso día, cuando el gobernador siempre ha ganado. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevilla y Cancelera hasta la muerte, a mirar la que sube orgullosa de ver a Sevilla en el santo privado. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria entre el puro orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Oh, 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 oh El templo de Sevilla, el templo de Sevilla, el templo de San Serpibas, el corazón plato gritando Sevilla, llevando el volante a Puenteel Caralar. ¡Que por eso yo tengo que estar en Sevilla! ¡Que por eso yo tengo que estar en Sevilla! ¡Que por eso yo tengo que estar en Sevilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabija! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!